Es lo que fue en su momento la Ciudad de México. Nosotros en este momento nos encontramos, o bueno, hacia la parte norte aproximadamente, pero lo que está en el centro, en el centro, en el centro, es lo que hoy en día se conoce como el centro histórico de la ciudad, es esto exactamente. Aquí en México había tres avenidas importantes en la época prehispánica, hoy en día conocida hacia el sur como La Viga, hacia el norte como Misterios, y hacia el poniente como Calle Tacuba. Y las tres avenidas más antiguas en México que hasta la fecha existen. Y así es como se diría la Ciudad de México. Base de Chacmol. En cara interior se representó el relieve del dios Tealoc, adoptado la posición agazapada del Señor de la Tierra, Tlatel Huécutle. La figura está inmersa en un mundo acuático. Asesinado. Entonces, enfrente de ellos, una estructura en forma cónica ascendente, eso es un observatorio, y lo que vemos al fondo se conoce como un Calmecac. El Calmecac era la escuela de élite, donde solamente los jerarcas de élite podían meter a estudiar a sus hijos para que se desempeñara en el arte de la guerra, poesía, literatura, chamanes, bujos, doctores, y lo que hasta gobernadores se podían realizar en ese acuerdo. Ciertos acuáticos. Sí, esa es una forma en la que se transportaban. Pensé que estaban cargando alguna semilla. No, no, era su medio de transporte.